Alférez Armando Peñafir, en el Colegio Sagrado Corazón de la Ciudad de Esmeraldas. La seguridad sobre todas las cosas. Claro que sí, hay que precauncular siempre la seguridad de la ciudadanía y que el proceso electoral se lleve con total normalidad y para que haya un correcto proceso electoral y se lleve de una buena manera. Indistinto al sexo, se están revisando todas las personas que ingresan con bolso. Indistinto, raza social, al sexo, toda persona que ingresa al recinto electoral tiene que ser requisada si trae una maleta o algún bolso. ¿Por qué raza? Es para tener la seguridad de que no entran con ningún tipo de arma blanca o arma de fuego o algún tipo de objeto que lleve a poner en peligro la seguridad de la ciudadanía. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Gracias.